Como usted recordará, Doña, en capítulos anteriores de Bendita, mostramos que las periodistas Marian Bray y Laura Bufal tuvieron un curioso chisporroteo en pantalla a partir de una información exclusiva que tiró la angelita al aire y que le puso las crenchas de punta a la blonda chimentera. Pero este aquí, que hoy ese polémico dato fue ratificado por la propia protagonista. ¡Eh! Tomá pa' vos. ¿Saldrá Bufal a pedirle perdón a Bray o entre chimenteros las disculpas no existen? ¡Luz, cámara, acción! Hay gente que está desesperada por el rating. La televisión es una máquina de picar carne. El tema es que Marian Bray abrió hoy su programa, que estaba ella conduciendo, Los Ángeles de la Mañana, dando una información errónea, gravísima y muy preocupante sobre Carmen Barbieri. ¿Qué está diciendo señora? Hay una noticia que tiene que ver con un último momento de Carmen. Cuidado chicos. Que tiene que ver con una actitud de ella en la clínica, ¿no? Se ha vuelto un poco agresiva. Dicen que se ha arrancado la sonda. Dicen que se ha arrancado la sonda. Bueno, en ese sentido lo que pasa con los pacientes que atraviesan el COVID y que están encerrados y lejos de su familia. Fuerte, muy fuerte. Es una locura decir esto, porque toman dos palabras que ella dijo, que supuestamente Carmen se habría sacado la sonda y habría roto todo y se habría sacado todo. Con un ataque de delirio y agresión y problema de salud mental y terminó ahí. Terminó ahí. ¿A ustedes les parece? Es una sinvergüenzada. Es una vergüenza. Yo estoy con varios médicos que yo no podía hablar porque tuve un cigodifónica, porque tuve un tubo, un respirador artificial, donde me lo arranqué dos veces. Me lo arranqué dos veces. Lo saqué dos veces y me lastimé un poquito las cuerdas vocales que se están rechoniendo. No sabía si iba a salir. Dicen que se ha arrancado la sonda. ¿Pero cómo tirás una cosa así que todo el mundo levanta sin chequear? La verdad que me parece gravísimo. Además me preocupé, me preocupé realmente porque a mí sí me importa Carmen Bavieri. A mí sí me importa la salud de Carmen. Para un poco, loca. Me lo saqué dos veces y me lastimé un poquito las cuerdas vocales que se están rechoniendo. No sabía si iba a salir. ¡Lo logró! Punto para la angelita. Hay que decir, como en aquel momento dijimos, bueno, hay que chequear esas cosas porque es el tema de salud. La UFA, que es buena periodista, estaba tan enojada que medio como que... ¡Qué bronca igual! ¿Qué bronca cuando? ¿Sabés qué hizo? La Bray metió el violín en bolsa. ¡Claro! De verdad. Y dijo, bueno, vamos a esperar que... Porque la que podía... Mi amor. Y el golpe que se pegó la Bray, cuando escuchó esto de la alegría, porque se saltó, estaba sentada, saltó y se pegó contra el techo. Y tiene un chichón ahora, me contaron. Es verdad. Hay que admitirlo. Nosotros que acá en ese momento apoyamos a UFA, tenía razón Bray. Ahora somos Bray. ¿Sabés qué? Nos tapó la boca a todos. Nos tapó la boca. Es verdad. Cuando nos tapa la boca, lo decís. Ahora qué bronca, ¿no? Que vas ganando, viste, como que vas sintiendo que vas teniendo razón y de repente viene y te dicen, no, mirá, esto tiene razón. Ni Bray era mala periodista antes porque por ahí tiró un dato no confirmable, ni UFA le mala periodista. No, y encima quedaron traumadas en Los Ángeles de la mañana con lo que pasó. Porque cada vez que dicen algo, que cuentan algo de ellas, siente que son autorreferenciales. Que fue de lo que los acusó Laura UFA. Ay, perdón que soy autorreferencial. La tienen presente todos los días en el programa. Bueno, tampoco sé. Bueno, se sienten. Vale.